Sufrió un aparatoso accidente al despistarse con su motocicleta por inmediaciones de la avenida San Espeña con Atahualpa. Eran las 6 y 15 de la tarde de este domingo, Harry Córdoba Cárrenas, de 36 años, conducía su motocicleta por esta vía transitada. Sin embargo, terminó despistándose justo cuando los demás vehículos esperaban el cambio de la luz del semáforo. Una cámara de seguridad pudo registrar a lo lejos el accidente. De inmediato, él fue auxiliado por los demás conductores, quienes lo llevaron de emergencia al Hospital Regional de Bucalpa para que reciba atención médica. Sin embargo, este lunes por la mañana, Harry Córdoba Cárrenas dejó de existir debido a las fuertes lesiones que sufrió. Él era un exalumno del Colegio de la Inmaculada. Su repentina muerte causó la sorpresa entre amigos y familiares, quienes lamentaron esta irreparable pérdida.